Viajo en silencio y me expreso en sentimientos Pero tu bien sabes que te llevo aquí adentro Cuando llega la noche es la hora de partir Volviendo tu silueta alejándose de mi Tristeza se apodera de mi mente y de mi alma Porque solo a tu lado puedo conocer la calma Se siente mucho el tiempo que no estás tú conmigo Pero me parece eterno y me pierdo en el olvido El brillo de la luna es igual al de tus ojos Sabes que sin ti tan solo soy un despojo Y aquí sobre mi cuarto un montón de tus recuerdos Que me mantienen vivo y me le da el firmamento Eres lo mejor que mi vida ha pasado Te juro pierdo el rumbo cuando no estás a mi lado El viento me repite tu nombre tan distante Y la brisa de la noche me recuerda al otro instante Cuando estoy contigo todo el día es alegría Pero lejos de ti me sumerjo en la agonía Te juro que estremezco cuando no estás tú conmigo Por culpa de los tontos y malditos enemigos Mi vida es codiciada, muchos tienen mi cabeza La verdad no me preocupa si la muerte se atraviesa Con tal de estar contigo juro resucitaría Para estar a tu lado lo que te resta de vida Eres lo mejor que mi vida ha pasado Te juro pierdo el rumbo cuando no estás a mi lado El viento me repite tu nombre acá distante Y la brisa de la noche me recuerda al otro instante Y la brisa de la noche me recuerda al otro instante 적ó таким que me recuerda al otro instante